Por la cabeza Todo mi deseo, hermano de saber No hay que acordar Por la cabeza Me entiendo de un día a día Que es chocoqueta Y sueño, mujer Que alfuras con el amor Que está mintiendo Que me logue Todo mi querer Por una cabeza Toda la suerte Toda la cabeza Toda la tristeza Toda la marmuda Toda la cabeza Si ella me olvida ¿Qué importa perderme? Me obedece a su vida Para que vivir Cuantos desengueños Toda la cabeza No lloré mil veces Y no vuelvo a insistir Pero sin mirar Me irá a pasar Toda la cabeza Quiero besar Basta de cadenas Se acabó la timba No lloré mil veces No lloré mil veces Ya no vuelvo a ver Pero si algo no tengo Llega a ser vigia el domingo No lloré mil veces No lloré mil veces No lloré mil veces No lloré mil veces Por una cabeza ¡Suscríbete al canal!